Vamos a hablar ahora de otra situación que se registra aquí en Bogotá, pero esto es muy positivo y es que la gente que utiliza el transmicable está muy contento. Se está volando literalmente y nuestro compañero Camilo Romero nos entrega información desde la localidad de Tunjuelito, portal El Tunal sobre transmicable. La gente contenta, por lo menos eso lo revelan las más recientes encuestas. Adelante Camilo. Así es Aníbal y televidentes, muy buenos días. Pues mire, es una satisfacción que entra en los usuarios del sistema de transporte público aéreo. Estamos hablando del transmicable que se evidencia dentro de los últimos meses por medio de la rolita en una encuesta que realiza y que la ciudadanía manifiesta su conformismo con el sistema y con el servicio prestado. Por eso hasta ahora nos encontramos con Albert Becerra, quien es el gerente de mantenimiento de la rolita, operadora pública y además también del transmicable. Albert, muy buenos días. Comencemos hablando sobre eso. Esa encuesta que ustedes entregan a los detalles acerca del servicio y de lo que se siente por parte de la ciudadanía de conforme al servicio. Cuéntenos sobre eso. Muy buenos días Camilo y buenos días a todos los televidentes. Los televidentes. Básicamente tenemos una encuesta de satisfacción donde se indica que el 98% de los ciudadanos se encuentran satisfechos con el servicio. Esto ha sido un gran trabajo en equipo. Tenemos más de 200 colaboradores. Un valioso equipo que ha trabajado 24-7 para que podamos evidenciar la calidad de servicio en estos resultados. Precisamente sobre esas actividades que hacen de pronto esas personas, esos colaboradores, ¿cuáles son para que la ciudadanía siga sintiendo esa apropiación del servicio de transporte público? En estos primeros seis meses hemos hecho aproximadamente 200 actividades con la comunidad, velando por el cuidado del sistema, la calidad del servicio y por supuesto por una cultura ciudadana. Sobre eso, la cultura ciudadana. Ustedes que han identificado de la ciudadanía aquí en la localidad de Ciudad Bolívar en temas de cultura ciudadana, ¿qué lo hace diferente a lo que vemos normalmente en el sistema de transporte público? Por supuesto, la cultura ciudadana está muy marcada en este sistema. La comunidad usuaria ha estado desde la construcción del sistema, por lo cual lo cuidan y velan por el cuidado del mismo y exigen que el sistema se encuentre en muy buen estado y estos son los resultados de la encuesta, básicamente. Es importante tener en cuenta eso que el 98% de las personas están conformes con el servicio de transporte aéreo, por eso vamos a hablar con algunos de los ciudadanos. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy rápidamente, ¿usted qué piensa al respecto del servicio? Bueno, vemos que algunos van con afán. Sobre esta situación, pues también algunos ciudadanos han manifestado que se sienten conformes con esta situación, con todo lo que se viene prestando por parte de Transmicable. Muy buenos días, ¿usted cómo se encuentra conforme con el servicio? Bien, bien, pero es que voy tarde. Vale, usted escucha, pues muchos de ellos van de afán hacia los trabajos y demás. Recordando a la ciudadanía que según esta encuesta, el 98% se encuentra conforme con el servicio y solo el 2% se sienten un poco satisfechos con el servicio. Es decir, no hay ninguna persona insatisfecha dentro de lo que hoy se presta por parte de la rolita y de Transmicable. Por ahora con estas imágenes los dejamos, continúen con más en Arriba Bogotá, que si le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.